¡Meta! ¡Ay, cabrón! ¡Belito! ¡Está dañado! ¿Qué es la que hay con Luis? ¿Qué pasa? Es que lo que le consiguió fue un Playstation de esos chinos Ok, ok Descargando los paquetes de esos ¿Cuándo llega de China? ¿Cómo es? ¿Cuándo llega de China? ¡Ah, Dios mío! Es que este tipo de... ¡Mira, amor, Dios mío! ¡Ay, me ha anunciado! ¡Me ha anunciado! ¡Ay, me ha anunciado! ¡Ay, me ha anunciado! Diablo, papi, nos están dando la vuelta bien salvaje, brother Detrás de ustedes, García Es que decía la mierda de la señal Me cago en... Otras veces no me molesta, pero ya sí me está molestando No me ha anunciado... ¡Vete pal carajo, cabrón! ¡Dándole pal... ¡Eso! ¡Cualo! ¿Cómo ya maté a ese tipo? ¡No! 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 que es el vehículo, 사람�os se ponen ya que no se están fuera, que hagas la velocidad, regresa UAV comienza con frenar 임 Banco de desbloque lesser ¡ le comes de hermanos! ¿Quién no te vas a multiple? ¿las la cual túuras y adoran? Un buen 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 carmé el av está fuera de combustible, vuelve a agarrar el flujo esta queriendo dar la vuelta al tipo, lo cogí, para que siga dando la vuelta papá quédate para el carajo, que la haces comida si a la 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 ok, pero ya tienen un A.B. también agarré papá, vuelco, sigue campeando, dala airstrike on the way diablo, este está allá, se iba voy a dar la vuelta, ahí si lo cojo enemigo en la área de transporte no, no, ahí no hay nadie, sigo, 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 sigo está en el lado izquierdo, en la pista de helicóptero helicóptero ya lo maté, ya lo maté ya lo maté jimmy lo cogiste jimmy ahora sí ta le voy a dar la vuelta izquierda, izquierda, izquierda jimmy, izquierda, izquierda este es el vagón diablo con el mismo tiro, brother con el mismo tiro diablo, brother, ese fue un dos por uno, que cuerco El cojo Se fue a Belaymi No es estúpido Me ha agajado a uno No papá, no me voy a cuchar Villa, Villa, Villa en el puente Ave maria, quien fue Aca, jajaja El cojo de la villa se metió en medio Ave maria Que mierda tacacé puerco, tacacé tacacé Javi mira y el más mierda del equipo, mira, vera, vera, vera Ok, ok Ok, ok Ok